Mientras que el inductivismo y el falsacionismo habían centrado la teoría filosófica en el análisis lógico de las teorías, Thomas Kuhn pondrá énfasis en estudiar la ciencia como un proceso complejo de avances, interrupciones y cambios, a veces leves, otras veces radicales y de rupturas, en los que intervienen factores extraepistémicos anteriormente no tenidos en cuenta o explícitamente descartados del análisis por las propuestas tradicionales. Estas son las creencias, los aspectos psicológicos, los sociales, etc. En suma, pretende entender la práctica real de la ciencia a la que caracterizará como una actividad colectiva, como habíamos visto en el video anterior, rastreando la génesis de las teorías, analizando el cambio teórico, atendiendo a los contextos e instalando un enfoque diacrónico. ¿Se hará ineludible entonces estudiar la historia de la ciencia para entender de qué manera han trabajado los científicos de las ciencias naturales a lo largo del tiempo? Para Kuhn, una disciplina científica comienza con una etapa preparadigmática, en la que coexisten diversas escuelas que compiten entre sí por el dominio en un cierto campo de investigación y que resuelven los distintos problemas según procedimientos diferentes que surgen de algún conocimiento anterior o de una teoría metafísica o cuerpos teóricos muy incompletos. Entre estas escuelas no existe acuerdo con respecto a la caracterización de los objetos de estudio, los problemas que hay que resolver, las técnicas y procedimientos que deben utilizarse, etc. Lo característico de esta etapa es que las investigaciones que realizan los distintos grupos no logran producir un cuerpo acumulativo de resultados. Hay científicos, sí, pero no comunidad científica. Como afirma Klimovsky, podemos imaginar que los investigadores en esta etapa son como un archipiélago, un conjunto de islas diferentes entre sí y aisladas o como una especie de ejército caótico en el que todos los soldados tienen uniformes distintos, armas distintas, estrategias distintas y aún concepciones distintas acerca de quién es el enemigo. Avanzan, por tanto, en direcciones diferentes. Sin embargo, esta situación de ciencia preparadigmática comenzará a cambiar a partir de un logro que genera consenso. ¿Qué puede ser ese logro? Quizás un descubrimiento, el diseño de un artefacto o tecnología, el resultado de un experimento, una nueva fórmula que consigue resolver problemas que las diferentes escuelas no podían. De esa forma, los investigadores comienzan a convencerse de que ese logro es muy adecuado para la resolución de problemas y la explicación de ciertos hechos, con lo cual empiezan a adoptar y considerar como correcta la teoría que los sostiene. En otras palabras, este periodo de las escuelas termina cuando los investigadores llegan a considerar que uno de los enfoques competidores es tan prometedor que abandonan los demás y aceptan ese enfoque como la base de su propia investigación. Esta transición, que ocurre sólo una vez en la vida de cada disciplina científica, y es por tanto irreversible, crea la unificación del campo de investigación, bajo la dirección de un mismo marco de supuestos básicos que Kun llamará paradigma, alrededor del cual se va a consolidar una comunidad científica y este paso marca el paso hacia la ciencia normal. Como afirman Cajon y Latour, todo grupo tiene una doble existencia, social y cognitiva. La magia aún poco turbia de la palabra paradigma se sostiene en esta doble significación. Designa una cierta manera de concebir y de percibir el mundo, arbitraria, coherente e irreductible a toda otra, pero al mismo tiempo una organización social con sus reglas, su forma de solidaridad propia. ¿Por qué haber alejado durante tanto tiempo lo social y lo cognitivo? Ambos son indisociables, y el grupo no podría definirse por fuera de las concepciones del mundo que sus miembros comparten y que estructuran los conocimientos que aquel produce. Recíprocamente, sin los mecanismos sociales de integración, aprendizaje, transmisión de la matriz cultural, ésta desaparecería y no tendría ninguna consistencia. Con esta solución, todo se vuelve inextricablemente sociocognitivo. Los argumentos, las pruebas, los problemas de investigación no podrían ser separados del juego social del cual son una parte sustantiva. En su presentación al simposio en la estructura de las teorías científicas celebrado en Urbana, Estados Unidos, en marzo de 1969, Kuhn afirma que por paradigma se pueden entender dos cosas. La primera, matriz disciplinar. Matriz porque se compone de elementos ordenados de diversas clases, cada uno de los cuales requiere mayor especificación, y disciplinar porque se refiere a la posesión común de los practicantes de una disciplina particular. Así, podríamos decir que el paradigma excede, conteniéndolo, el concepto tradicional de teoría científica, y funciona como un conjunto de prácticas, una red de compromisos, lenguaje, objeto de estudio, prácticas educativas, métodos de estudio y justificación, de comportamiento, etc., que comparten en un momento histórico dado los científicos que los identifica como miembros de un grupo determinado, y que les permite organizar y conocer el mundo de una determinada manera. En ese sentido, la función de un paradigma es indicar qué entidades contiene o no la naturaleza. Proporciona un mapa de la misma, sin el cual no es posible observar y experimentar, dado que la naturaleza es demasiado compleja y variada. Hace falta hacer dos observaciones importantes. Primero, solo existe un solo paradigma para cada disciplina científica en cada momento histórico. Segundo, al ponerse de acuerdo sobre un paradigma, los científicos no lo aceptan como producto terminado. En su lugar, conviene en aceptarlo como base para el trabajo futuro, y en tratar como ilusorias o eliminables todas sus insuficiencias y defectos evidentes. Los paradigmas se perfeccionan y ponen a punto en la ciencia normal. Se utilizan para la invención de más problemas resueltos, extendiendo así el alcance de las capacidades y los procedimientos científicos. El otro sentido de paradigma es el de ejemplar. Un ejemplar es una solución exitosa a un problema concreto, el cual es reconocido por toda la comunidad pertinente, y que funciona como ejemplo tipo, modelo o guía para resolver los nuevos problemas que, mediante analogía, serán tratados de la misma forma. De acuerdo con Kuhn, la práctica de la ciencia normal depende de la habilidad de agrupar y relacionar objetos y situaciones de acuerdo con sus semejanzas con los ejemplares para extender el patrón de solución que subyace a ellos. De hecho, etimológicamente hablando, la palabra paradigma significa cercano o aproximado a la muestra. Ulises Molinés lo explica de la siguiente forma. Es usual decir que Maradona o Messi es un paradigma de jugador de fútbol, o que son jugadores de fútbol paradigmáticos. A la pregunta, ¿qué caracteriza a un excelente jugador de fútbol? En vez de dar una definición sesuda, podemos limitarnos a responder, bueno, fíjate cómo jugaba Maradona. Esto quiere decir, hagamos ciencia como Newton, profundicemos en lo que encontró Darwin. Como afirma Rolando García, un científico deja en la historia no tanto su verdad, sino su modo de plantear los problemas, el modo de enfrentar las situaciones, aunque seguramente en sus hipótesis exista algo que pueda envejecer. La idea es que la relevancia de una teoría no reside tanto en lo que deja de aceptado o verdadero, sino en el modo en que plantea los problemas. Para concluir, pensemos, ¿cuál puede ser la relación entre los dos sentidos de paradigma? Quizás podemos decir, siguiendo el primer sentido, que el paradigma es un conjunto de compromisos compartidos que presuponen quienes modelan su trabajo sobre ciertos casos ejemplares, que es el segundo sentido que vimos. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo. ¡Suscríbete al canal!